Selena, de series, es el nuevo proyecto que se podrá ver próximamente por Netflix, donde se abordará de manera fiel la vida de la llamada reina del Tex-Mec. Al parecer la familia Quintanilla se quitó la espinita que traían clavada, luego de desaprobar la serie que se transmite por TNT Latinoamérica, El secreto de Selena, la cual se basa en el libro que escribió la periodista María Celeste Arrarasi en donde la protagonista no era su hija sino la asesina, Yolanda Saldívar. Por tal motivo ellos son los responsables de la producción y guión de Selena, de series. Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo. Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas. Nos complace asociarnos con Campanario y Netflix para que los fans puedan vislumbrar una parte nunca antes vista de nuestra historia y para destacar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las futuras generaciones comentó Suzette Quintanilla, hermana de la cantante. Los fans están felices, algunos de los comentarios de los admiradores de Selena, comentaron que, al fin una serie de alguien importante. Esta si la quiero ver, amo Netflix. Solo espero que no sea como la del secreto de Selena. Netflix ya te ganaste mi corazón. Gracias Netflix, eres el amor de mi vida. Bidi Bidi Bon Bon. No puedo creer que Selena vaya a tener su serie en Netflix. Amanecer, ocaso, amanecer, ocaso. Carcacha, paso a pasito, no dejes de tambalear. Carcacha, poco a poquito, no nos vayas a dejar, no me queda más que perderme en un abismo de tristeza. Y esperarme hasta que salga en Netflix. Seguramente la serie de Selena causará furor, tal como lo hizo la historia de Luis Miguel, cuya primera temporada se estrenó en abril pasado y aunque ya se confirmó la segunda temporada, aún no hay fecha oficial. Te puede interesar, en el mundo donde crecí, piensas en estudiar y trabajar, no en ser actriz. Y a Licha, a Paricio, a Jenny Rivera le gritan ahora la matan en su último concierto. Estás embarazada. ¿Galilea Montijo revela su embarazo en hoy?